Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Terán, represento a Diesel Industrial de Chihuahua. Nosotros somos distribuidores de lo que es la marca Deutz en motores diesel. Trabajamos para equipos minero, industrial y digamos también en lo que son tractocamiones. Nosotros tenemos la empresa en la ciudad de Chihuahua y una sucursal en lo que es la ciudad de Querétaro. Manejamos lo que es refacciones y componentes originales, manejamos lo que son reparaciones, servicio en campo. También manejamos todo lo que son la gama de motores de equipo industrial y minero. Y lo que nosotros podamos ayudarles estamos a la orden. Nuestro contacto es en la página www.deutzmx.com O igual nos pueden localizar por teléfono al 614-439-4030. Esperamos su llamada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!